Exacto, y lo lindo de eso, y también de tener la oportunidad de hacer algo que te gusta, es que realmente sí te ves reflejada en el trabajo que haces, porque eso muchas veces es el problema, yo he trabajado y todavía trabajo en lugares donde no ves el resultado final de tu trabajo, solo ves una pequeña parte que vos haces, y es así como que no le pones tanto corazón ni empeño, porque no ves el resultado final, no es como cuando haces una canción, no es cuando escribís algo que automáticamente, no automáticamente, pero lleva un proceso que al final tiene un resultado, y que luego ves, y te reflejas en él, o sea, decís wow, ahí hay una parte mía, pues, exacto, y decís ese soy yo, o por lo menos es una fotografía del momento que sucedió eso, entonces muchas veces nos alienamos de los resultados finales, y es lo que causa ese vacío que muchas personas tenemos, que es así, que no te ves reflejado en las cosas que estás haciendo, entonces por eso existen los hobbies, por eso existen un montón de cosas, los deportes, lo que sea, porque es algo que vos puedes tener más tangible, y esas experiencias son las que te dan ese sentimiento de realizarte De realizarte, y es algo muy triste, porque si te das cuenta, tendrías que realizarte profesionalmente también en algo que amés, ¿verdad? Y mucha gente lastimosamente no lo hace, no lo hace, y también como que, va, dicen, yo quiero ser cantante, pero dicen también es un problema en Guatemala, digamos, por ejemplo, nos ponemos acá, pero no lo es, o sea, te enfocas en realmente lo que quieres hacer, lo que quieres alcanzar, Yo sí soy de las personas que te dicen, si tú tienes un sueño, y vas a luchar por él, lo vas a lograr, mirar Jona, o sea, él dijo, va, no tengo oportunidad acá, ¿qué hizo? Se fue, o sea, buscó la oportunidad Hay muchas personas en los deportes también acá, que yo he conocido personas que han tenido la oportunidad de irse y se van porque quieren hacer eso, obviamente no todos tienen como que esa oportunidad Pero sí siento que nos deberíamos enfocar más en qué es lo que quiero alcanzar y cómo lo voy a alcanzar, o sea, qué voy a hacer para poder alcanzarlo, en lugar de decir, bueno, me voy a conformar con esto Porque muchas veces no somos felices y nos lleva al resultado de frustración, de pasar así toda tu vida frustrado Y creo que ya no estamos como para, o sea, estamos para romper esas cadenas, pues, esas generaciones en las que ya no estás haciendo lo que te guste Sino que tienes la oportunidad, o sea, hay plataformas, hay cosas en las que puedes, puedes ayudarte a ti mismo Sí, sí es complicado, siento yo a veces, porque no tanto por pensar solo en el problema, sino que las condiciones donde te estás desarrollando no son las más óptimas O sea, poniéndolas en un caso súper extremo, o sea, el índice de nutrición, entonces, ajá, si no tienes descubierto eso, no puedes tener la capacidad de aprender cosas nuevas Y en este país lo ves bastante, porque, o sea, es un problema Hay muchas personas con mucho potencial, pero las circunstancias que los rodean, sí, sí es bien complicado Y ya al final priorizas, o sea, ¿qué quiero? O sea, quiero ser... Sobrevivir Quiero ser rarjona o quiero comer hoy Exacto, sí, eso está bien Y sí es bien complicado, y ya en otro plano, ya que tienes resuelto eso, como lo habíamos dicho antes Es también como el entender qué artista sos vos, o qué tipo de empresario vas a ser Porque todos quieren ser Steve Jobs, ¿me entiendes? Pero Steve Jobs es Steve Jobs Ajá, entonces vos puedes venir y hacer como tú, que hiciste tu proyecto, o sea, querías hacer tu línea de ropa Y tu línea de ropa por el momento no es Gucci, ponete, pero tenés tu línea de ropa Y conforme le vas metiendo el tiempo, va a ir creciendo y va a ir llegando al nivel que vos querés que llegue Pero yo siento que el momento de pasar de cero a uno es el más difícil Es el más difícil Sí Porque te empezás a pensar en todo lo negativo que las personas te dicen O sea, a mí me ha tocado un montón de veces, o sea, con esto, con el podcast, con la música Todos te van a decir Entonces toda la gente te da un montón de perros Incluso cuando querés estudiar una cosa en la universidad que no sea como Que no sea Derecho a Medicina Ajá, Ingeniería, o sea, si querés estudiar Psicología es así como Ay, pero ¿y eso? ¿Cómo va a ser? Ajá O diseño Que estás loco Ajá Sí Entonces yo siento que es bastante... El entorno siempre te va a decir que no y no importa, ¿verdad? Si no lo haces, nunca vas a saber si a alguien sí le gustó ¿Va? Como tú en tus videos Es así como que... Y viste que hubo un feedback positivo Y no por eso lo haces Pero sí te da gasolina Te motiva Estás diciendo, le está llegando a alguien La gente te dice Ah, mira, me gustó eso que dijiste el otro día Y vos empezás a como que profundizar más en eso Y es bastante importante el querer ver tu trabajo reflejado Como lo estábamos hablando Sí